Un saludo pa' mi compadre Manuel Rodríguez, el profe de Tijuana Aconsejeme compadre, tengo un problema de amor Aconsejeme compadre, es que estoy queriendo a dos Con una vivo de noche, con otra vivo de día Y las dos me hacen reproches, que llevo doble mi vida Aconsejeme compadre, en mi caso, tu que harías Una se enoja al dejarla, la otra me insulta al llegar Y con esta doble vida, no sé a dónde iré a parar Aconsejame compadre, si es que estoy haciendo mal Diz que no tengo vergüenza, compasión y ingratitud También que en cámara lenta, se acaba mi juventud Aconsejame compadre, en mi caso, que harías tú No se preocupe compadre, hay que gozar del amor Con prietitas y huertas, para cambiar de sabor Y no desprecien ninguna, porque te castiga Dios